Bueno, vamos a comenzar, obviamente, haciendo este churranquito. Ayer, ayer hicimos una clase magistral, despiezamos una pierna y sacamos varias partes. Oye, qué buena clase, Boruto, de verdad. Gracias. Todo el mundo me ha comentado que fue espectacular, sí, 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 me gustó. Ahora sí, vamos a usar la carne que sacamos. Miren lo que tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Te acordás ayer? Punta de ese. Punta de ese. Miren esta carnecita. Que se conoce también como... Picaña. Como picaña. Miren ese cortecito, miren la grasita. ¿Por qué es tan buena esta carne? Uno, por la cobertura de grasa que tiene, que es sabrosita. Y dos, que es blandita. Ya. O sea, no está ejercitada esa. Exactamente. Ahora tenemos este otro musculito. Miren ahí. Sí. Este es lomo. Blandito. Blandito también. Este es bife ancho, bife ancho, otro lomo alto, lomo bajo. ¿Ya? O sea, la idea de esto es que sea, la pastilla sea, pa, pa, vuelta y vuelta. Pa, pa, nada más. O sea, ¿tenés fuego fuerte, fuego bajo o qué? Exactamente, fuego altísimo. Ya. Pero primero, obviamente, vamos a cortar nuestra carnecita. A mí hay algo que me llama mucho la atención cuando vas a hacer tu churrasco. Ya. ¿Vos no le pones nada a la carne? No. Yo, mi característica principal es solamente hacerla con sal. Oye, ¿y tenés lista de ingredientes para que la gente sepa qué vas a hacer? Pero por supuesto que sí. Pero por su pollo, Iba, entonces. Pero por su carne. Ahí está la lista de ingredientes para que usted prepare esta delicia con el gordito. Pura diversión. Necesitamos para el churrasco punta de este, cuadril, lomo, sal parrillera, arroz con queso, chorizo. Y si usted no estuvo atento a las clases magistrales, vaya a redes sociales y vea. O si no, vaya y píeselo a su carnicero. Así como el gordito, por todo, dígale. Es muy buena, es muy buena. Se llama con el gosita y yo voy y le llevo la carne con Mario. Y nuestro mix de ensalada igual, ¿no? Nuestro mix de ensalada que tenemos. Bueno, miren, yo tengo acá el pedazo de lobo. Miren los cortes que le hice. Le hice tres cortecitos transversal a la fibra para que esta carnecita, lo que pasa es que tiene un nervio acá bastante duro, que cuando ustedes lo cocinan se encoge. Entonces la idea de esto es calzarlo. Mejor los cortados para que mantenga su forma. Exacto. De sireme asompera. Ah, con una luz. Me asompera. Me hice acuerdo a mi lavadora. Cada vez más chica está mi ropa. Igual le puse a coger a la ropa. Pero cortale, cortale pues el cuello, entonces. Abrile pues el cuello. Cortale el cuello cuando la metas. Miren cómo les queda. ¿Ve? Ahí, este es el corte de mariposa. Y chorizo, también se conoce. Mira, buenísimo. Ese es el cortecito mariposa. Este es el mariposa famoso. Lo acabo de decir. De toda la vida. ¿Ya? Una vez tienen esto ahí, hermoso, bonito. Vamos con la punta de ese. ¿Cómo la pones la punta de ese? Mira, la punta de ese hay dos formas de hacerla. ¿Ya? Hay una forma que ustedes la pueden cortar a lo largo y hacerlo. Igual mariposa le va a quedar en forma triangular. O lo pueden hacer desde este otro lado y cortarlo en roda. A mí particularmente me gusta así. Forma triangular a lo largo. El grosor, ustedes lo deciden. Depende de qué tal... Debe ser de acuerdo a la ocasión. Porque si es para picar con los amigos, más te conviene hacerlo en tiritas nomás. Claro, para hacerlo más rapidito. Y así vamos a comer unos tocos mensales. No, pues mejor unos... Miren ahí. Mira, mira, mira cómo lo hacen. Se lo van abriendo. Este es tu triángulo. Este es el triángulo. Y miren cómo les queda ahí. Ahí. Pan hermoso. Tienen grasita, cobertura, grasa a los dos lados. Y la carne es bastante tierna. Acá vamos a mostrar de nuevo. Este es uno de los mejores cortes para la parrilla y más dóciles, digamos. Que ustedes lo pueden hacer. Usted no sabe hacer mucho churrasco. Este es su corte ideal porque les va a salir bastante blandito y además rápido. Ahí. Claro. Miren el cortecito cómo quedó, grasita a los dos lados. Oye, ¿sabes tú? Un día de esto, yo sé que esto es práctico para tenerlo aquí en el interior, pero un día de esto tendríamos que irnos exteriores y enseñar y aprendamos juntos a aprender los cargos. Desde el carbón parece correcto. Sí o no. La siguiente clase magistral es churrasco. Es churrasco. Está para al lado, está para al lado. Bueno, vamos aquí, miren. Fuego fuerte. Esto te decía, fuego fuerte, como vos me di siempre con la mano, es para que la gente se dé idea. Rápido, cinco segundos. Si no aguantas, chao. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro, sigan. Conle, no, no se aguanta. Ya, bueno. Esa es la temperatura. Exactamente, esa es la temperatura. Si vos lo tenés más despacito, o sea, muy poco, lo que pasa es que la carne se te va a hervir. Lo que queremos es que se dore esta carnecita. Se va a hervir. No queremos una carne. Lo que veo por acá, por esta zona, hay más fuego. Sí. Y lo que pasa es que en este momento estoy usando esa parte allá, pero a medida que yo voy cargando mi parrilla, este agajo. Entonces vos, pa, 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 pa. Ah, ya, ya, ya. ¿Entendés? Yo voy llenando esta carnecita. Lo único que le vamos a agregar, pueden usar sal gruesa, sal fina, todo depende de cómo se sientan más cómodos. Pues le queda uno chorizo también, ¿no? ¿Por qué vos utilizas la sal gruesa? Usamos sal gruesa en este caso porque, si, por ejemplo, si la gente no tiene mucha práctica, tratá de no usar sal fina porque te podés pasar. Ajá. En cambio con la sal gruesa, mira, yo le echo un montón, no pasa nada. ¿Por qué? La carne absorbe solamente lo que necesita, se satura de sal a la parte de arriba cuando le hagas la vuelta. Se cae. Se cae. Y queda. Ay, me encanta eso. Gracias, burrito. Y esa, que bien, esa, que bien, esa, que bien, esa, que bien, esa, que bien. Por favor, quédale los choricititos. Yo me voy a quedar aquí asando. Esto va a tardar unos 7 a 10 minutos, depende del grosor de los... ¿Qué se pone primero? ¿Así como lo has hecho en el horno en la carne y después los chorizos o...? Claro. A ver, los chorizos, si son precocidos, si son ahumados, tardan 5 minutos, solamente calentarlos. Ahora, si son chorizos crudos, ustedes lo tienen que dejar aproximadamente unos 15 a 20 minutos a fuego medio. Oye, ¿no se quema la carne? No, 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 ya vas a ver, esto es pura diversión. La idea es controlarlo y tenerlo listo, mira. No hay que decirle nada, se puede ofender el grosito si le decimos... No puede, por favor, no se quema. Obviamente hay que controlarlo por el tema de la grasita. Como tiene bastante grasa, la idea es que no se prenda fuego. Que quede mantenido, mira. Mira, ya se está prendiendo, ya se está prendiendo. Ahora, venga, le vamos a dar la vuelta y mira. Mira esto. Va quedando doradito, la idea es que cada uno tenga su tiempito y que quede doradito. Ahí. Así que, tranquilos nomás, ustedes vayan charlando. Charlando, ok. Oye, y si quieren apoyar de verdad a esta señora en su emprendimiento, entra a nuestra página de cocineros y compartan el video. Haga patria contra el calor, haga patria. Apoyemos a los ciudadanos. Y está buenísimo, te cuento. Y además, ¿cómo es? Además, me disto hacer uno o dos, ¿no? Oye, y lo que se ve buenísimo igual es tu churrasco. Vengan, por favor. Vengan, por favor. Vení, Mariano. Vamos a probar esta locura. Ay, mamá. Miren, miren el colorcito, que por favor, así tienen que sacar el churrasco, ¿ya? No más, no menos. Rosadito. La idea es que tenga esto un saborcito. Mira ese color. Por favor, no se seca la carne. Oye, cortá, cortá para que compartamos y piquemos en la mesa, ¿te parece? Pero, por supuesto, que si yo presto para hacer tu churrasco. Obvio, ¿y qué es lo que has hecho aquí? Acá yo hice una pequeña, un pequeño chimichurri con un poquito de tomate, un poquito de ajito. Mira, ahí, ahí. Eso. Ahí está. Oye, lo voy a llevar a la mesa, ¿te parece? Oye, ¿sabes que esto está tan bueno? Que se merece el Shakira Challenge. A ver. Está muy bueno. Shakira Challenge. Bueno, Mariano. Lo voy a llevar a la mesa, voy a servir. Esto le va a gustar a Mariela. Este es un galado para mí. Gracias por el Shakira Challenge. ¿Qué nos dirán los mensajes en relación a esto?